Yo me llamo Mateo Álvarez, vivo en la ciudad de Quito y tengo 11 años. Teníamos mucha falta de comunicación y también no sabíamos gestionar nuestras emociones y esa era la gran dificultad que teníamos y por esa razón siempre llegábamos a veces discusiones y enojos, entonces nadie salía ganando y no éramos felices. Antes no sabíamos comunicarnos entre nosotros, pero actualmente sí y también ya sabemos gestionar mucho mejor nuestras emociones. Ahora platicamos sobre cómo nos sentimos, ahora ya peleamos menos, entonces sinceramente ahora sí somos mucho más felices. A mí muy feliz y contento y emocionado y muy agradecido con ustedes debido a que a nadie le gusta estar enojado, sino feliz. Y antes estábamos siempre enojados y ahora ya no. Sinceramente ahora les tengo mucha más confianza y también les quiero mucho más que antes debido a que como ya nos comunicamos más, ahora hablamos algunas cosas y nos conocemos más a fondo. Ahora solemos hablar, solemos estar felices en familia, solemos ver películas y es muy bonito. Yo les quisiera decir que este programa es muy bueno y que sería muy bueno que se unan debido a que así, como lo dije a nadie le gusta, que yo sepa, a nadie le gusta estar enojado. Entonces, esto ha cambiado mucho mi familia, este programa. Igualmente quiero que las familias de muchas personas más sean cambiadas y que sean felices.